Ya estamos con nuestro invitado, con el doctor Martín Tucumán, presidente del partido de ADN, e integrante del espacio, o el frente, que en su momento se denominó San Juan I, después Chico Lasto, y hace un año aproximadamente, no digo que abrazan el concepto libertario ni la ideología libertaria, o sea, llegaron a un acuerdo con mi ley, estuvo presente acá, recorrió la peatonal, bueno, ustedes lo saben, estuvo por muchos lados, un hombre que ha generado en el país una aceptación del orden del 18 al 20% del padrón electoral, es muchísimo en este país. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, un gusto estar acá, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Bueno, el espacio, ¿ustedes cómo se va a llamar? No tenemos todavía definido el nombre del espacio, hasta el momento no... No es un tema que el 23 hay que presentar el frente. Por eso todavía hay tiempo, es un tema que se está hablando, que se discute, pero bueno, finalmente el nombre del espacio me parece que es el menor de los problemas que puede tener hoy cualquier agrupación política que esté enfrentando una elección como la que tenemos por delante. Hoy estamos quizá mucho más abocados a pensar respecto de estrategias en el arco opositor y propuestas para una campaña que se avecina y que creo yo, espero, que esta vez el electorado esté ansioso y deseoso de escuchar propuestas de fondo respecto a cómo se resuelven los problemas que tiene San Juan y cómo puede aportar San Juan a resolver los problemas que tiene la nación. Los nombres, los nombres son nombres. A algunos se les va a ocurrir algo, lo vamos a poner. ¿Y los candidatos son candidatos? Los candidatos son candidatos, lo que pasa es que también tienen que representar o tener cierta coherencia con lo que se plantea y con lo que se va a proponer. ¿Vas a ser candidato? No lo sé todavía, no lo sé todavía, te insisto, estamos hoy trabajando en el marco de una configuración o de obtener la mejor configuración que se pueda dentro del arco opositor de la provincia, luego seguir profundizando lo que van a ser las propuestas de fondo de campaña y las candidaturas son al último. ¿Por qué Milley? Milley es una persona que hoy está, a la prueba me remito, está teniendo un crecimiento muy importante en el país porque creo que ha dado en el clavo respecto de los problemas de la Argentina y propone modificaciones estructurales que muchos entienden que son lo que la Argentina necesita para dejar de atacar los síntomas e ir medularmente a la causa de los problemas. Entonces, nosotros venimos diciendo hace muchos años y en muchas elecciones que Argentina necesita reformas estructurales. Milley ha sabido decirlo de otra manera, ha captado mejor la atención del electorado y hay mucha gente que hoy lo está escuchando, pero no es ni más ni menos que lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Del modo en que está configurada la Argentina hoy, en cada uno de sus sistemas o de los sistemas más importantes, llámese tributario, previsional, fiscal, laboral, ya ha dado muestras acabadas de que está fracasado, de que esto ha fracasado, está agotado el sistema. Sin propuestas de reformas estructurales, vamos a seguir pateando la pelota para adelante, emparchando y bueno, así se va la vida. ¿Cuáles serían las propuestas? ¿Sabes lo que pasa? Que se me hace difícil verte, a vos, a Martín Tucumán, te conozco, ¿sí? De hace muchos años, y me hace difícil verte en ese papel, en ese rol que hace Milley, cuando se refiere a Juntos por el Cambio como Juntos por el Chorro, Juntos, algo por el estilo. Entonces, es decir, demoniza a los frentes electorales. Bueno, pero a mí no me van a encontrar en ese estilo, porque cada dirigente tiene su estilo propio. Por supuesto, Milley tiene un estilo muy vemente, muy huervorrágico. Yo lo que te puedo decir es que en el fondo de las propuestas coincide con lo que hemos venido sosteniendo a lo largo de las distintas campañas electorales que hemos llevado adelante. Esto de reclamar finalmente, encarar reformas de fondo, estructurales, serias, que modifiquen el estatus quo, que ha demostrado estar agotado y fracasado, bueno, es una gran coincidencia y con la cual estamos convencidos que podemos acompañar y trabajar. Ahora, después los estilos, cada uno tiene su estilo diferente. Pero me hace ruido que tanto Milley como Esper, que son dos dirigentes políticos que están tomando y tienen mucha aceptación de la gente, que no tienen experiencia en la función pública, que no saben cómo funciona el Estado, digan libremente, vamos a empezar a hacer recortes y duros recortes. Hay un sector de la población que se va a levantar, si es gobierno, que se va a levantar. Este es un país que no está acostumbrado a medidas libertarias. Esto no es Inglaterra, esto no es Estados Unidos. No somos, la constitución es libertaria. Empecemos desde ahí. Tenemos una constitución que es liberal, liberal. Liberal, sí. Pero el sistema de vida argentino no es liberal. Bueno, y está mal. Y el sistema de vida argentino está con niveles de pobreza récord que a lo largo de la historia no se habían registrado nunca. Entonces, claramente hemos ido abandonando las ideas liberales de nuestra constitución y paralelamente hemos ido deteriorando muchísimos índices. Y hoy seguramente la clase media argentina no la podés comparar con lo que era en la década del 70. Entonces, ¿hasta dónde vamos a dejar que avance este deterioro de la mano de ideas que han demostrado a todas luces que han fracasado? Es un planteo que una gran porción de los argentinos hoy está acompañando porque implica probar con una cosa distinta y no seguir intentando con la misma receta que ya salió mal. Entonces, yo entiendo que lo que se está proponiendo al menos y es lo que le vamos a tener que agradecer a mi ley por muchos años más es que se haya animado a poner sobre la mesa la discusión de temas difíciles que implican asumir costos políticos muy importantes y que la dirigencia política en estas últimas décadas no se ha animado a tocar. Sabiendo dónde está el problema no se han animado a destapar esas ollas. Lo que ha hecho mi ley es poner sobre la mesa la discusión de temas difíciles. Ese coraje hay que reconocerlo porque no vamos a encontrar nunca no nos enfrentamos de cara al problema y con valentía y con coraje y sin hipocresía. Argentina tiene una determinada cantidad de problemas que no se han podido resolver ni con décadas de kirchnerismo ni con los gobiernos de derecha o de centro derecha. ¿Por qué? Porque se le se ha estado siempre esquivando el problema y se siempre ha estado se ha estado tratando de resolver rodeándolo. Bueno, hay que ir de frente hay que ir de frente y ponerlo sobre la mesa discutir con todos los sectores de la política argentina cómo es cómo se puede lograr implementar la mejor solución que exista. Y en este caso hay un sector que cree que la mejor solución tiene que ver con liberar una serie de sistemas que en Argentina hoy están absolutamente intervenidas y que tenemos un estado que actualmente se mete mucho más allá de donde debiera y bueno algo de cierto tiene porque como te digo el índice de la Argentina en comparación con lo que han sido las décadas anteriores. Está bien, pero entonces debo entender que si Martín Turcumán primero es candidato a gobernador gana y asume la gobernación vas a hacer un brutal achicamiento del Estado porque eso es lo que plantea mi ley y achicar el Estado significa dejar empleados públicos en la calle docentes en la calle no, no, no porque cuando alguien viene a la política y propone un nuevo sistema que para cómo tiene chances de resolver los problemas después están los intereses del estatus quo que no quieren que nada cambie entonces si vos lo contás de esa manera por supuesto ya fracasó desde el inicio ese achicamiento del Estado es un proceso que se inicia y que con el tiempo va avanzando al punto tal en que vos lográs achicar al Estado a su justa medida una vez que permitís que se incorpore toda esa gente al sector privado pero ojo que la gente esto que plantea mi ley él no dice que entra de un día para otro con una motosierra achica al Estado porque es imposible es inviable él habla de modificaciones y transformaciones de tres generaciones o sea tres generaciones de reforma para poder en 35 o 40 años alcanzar los objetivos que vos hoy te propongas entonces es imposible plantear que la solución a los problemas de la Argentina se llevan a cabo de un día para el otro o que estos movimientos bruscos o ajustes bruscos poder resolver algo no es lo que plantea mi ley pero si hay un sector de la dirigencia política argentina que lo quiere hacer ver así para conservar sus privilegios y eso es la realidad bien ya pasamos a que la mesa también le consulte y le pregunte a Martín Turcumán pero no puedo dejar de preguntarte esto que creo que yo creo que hay en algunos espacios se está trabajando ¿se van a aliar se van a unir van a trabajar en conjunto con Marcelo Riego en un solo frente electoral? ojalá que sí ojalá que sí mi deseo más íntimo en lo personal es que sí de hecho he trabajado durante todo este tiempo para tratar de primero limar aspereza luego generar confianza y después entrar a la discusión de temas de fondo que tenía que saber si los compartíamos si coincidíamos en esos puntos bueno el trabajo de la dirigencia provincial está hecho lo dice hemos encontrado coincidencias programáticas hemos coincidido respecto de qué hay que hacer para resolver los problemas de falta de transparencia institucional de la provincia cómo devolverle al sistema republicano provincial una calidad que sea ostensiblemente superior están hechos ese trabajo hoy lamentablemente hay tensiones en las alianzas nacionales que están obstaculizando o impidiendo que esa unidad se pueda materializar en la provincia de San Juan estoy contento con eso no estoy contento con eso pero también creo que la responsabilidad que pesa sobre nosotros sobre los dirigentes provinciales que verdaderamente estamos convencidos de que este es un país federal bueno es hablar con nuestros respectivos dirigentes y explicar la situación y tratar de convencerlo y persuadirlo y poner por delante los intereses sanjuaninos a los intereses nacionales ahora esto no lo puede hacer Martín Turcumán solo esto es una responsabilidad de todos los actores involucrados en el arco de oposición porque mientras yo estoy haciendo denodados esfuerzos por tratar de hacer entender a la gente de mi espacio político que San Juan necesita unidad para poder lograr la alternancia política bien por otro lado tenés dirigentes nacionales que dicen que Milay es Hitler que nazi o sacan comunicados de la mesa nacional diciendo que bajo ningún punto de vista se van a juntar entonces la política no se hace con una persona no se hace con un espacio en política y tenemos que estar todos convencidos de este sentido federal de ir y plantear sin miedo a nuestros dirigentes nacionales que necesitamos la unidad en la provincia porque si no acá nada va a cambiar no me gastes todas las declaraciones porque ahora te va a preguntar la mesa 264-413-0373 anota bien este número 264-413-0373 nuestras vías de comunicación por whatsapp bueno ahora bueno ahora le damos paso a la mesa con Manuel Omar Karen si ustedes quieren conversar preguntarle a Martín Turcumán si a mí me gustaría retomar Martín que tal me gustaría retomar esto que te lo decía recién Daniel cuando el espacio habla de reformas estructurales a qué se refieren con reformas estructurales porque mi ley ha sostenido por ejemplo que hay que cerrar el ministerio de la mujer por ejemplo que hay que poner una bomba en el banco central están los videos lo ha dicho en los programas de televisión de Buenos Aires a mí me gustaría saber si esas son las reformas realmente estructurales que le proponen a la ciudadanía primero porque yo preguntaba y le decía el otro día a un grupo de amigos qué va a pasar los que voten a mi ley si a los 10 días no pone una bomba en el banco central él lo ha dicho no es que acá como vos dijiste recién hay dirigentes que lo pintan de nazi o hacen memes o cosas no él ha dicho que hay que poner una bomba en el banco central está bien yo sé que me vas a decir es literal no es literal es paradoja perdón es una paradoja pero bueno qué son las reformas estructurales bueno él lo dice en un sentido figurado y la verdad que yo lo aplaudo porque mucha gente entendió lo que quiso decir gracias a esa forma de comunicar que tiene yo no la voy a cuestionar pero lo cierto es que muchos entendieron que el banco central hoy es el gran culpable de que cada uno de los pesos que tenés en tu bolsillo te rinda cada vez menos esa irresponsabilidad en el manejo de la moneda por quien tiene la función constitucional de ser el guardián del valor de tu dinero bueno es una gran estafa entonces yo no voy a venir acá a discutir sobre la forma de comunicar yo te puedo decir que formando parte de ese espacio aplaudo y celebro que él tenga esa forma de comunicar para que muchos comprendan la estafa que estamos viviendo por parte de las instituciones de la república entonces las reformas estructurales tienen mucho más que ver con poner la realidad sobre la mesa mira todos los trabajadores en la argentina tienen aguinaldo en muchos países no existen aguinaldo y mucho tiempo hemos estado convencidos de que argentina es un gran país porque teníamos ese sobresueldo lo cierto que tenemos un sobresueldo pero los salarios en la argentina son los más bajos de la región entonces que prefiero yo no tener aguinaldo esto lo dice el capitalismo no tener aguinaldo esto lo dice el capitalismo el socialismo dice el aguinaldo es una forma de retribuirle al trabajador eso una forma de recompensación el socialismo te paga 200 dólares mensuales y te da un sobresueldo el capitalismo dice no cobra 12 sueldos pero que sea de mil dólares mensuales esta es la discusión mientras en el resto de los países no tienen aguinaldo cobran mil dólares mensuales de sueldo mínimo y nosotros acá somos los genios del socialismo entregamos aguinaldo tenemos vacaciones de 35 días y cobramos sueldos miserables esta discusión hay que poner eso en la mesa los argentinos tenemos que rediscutir esas cuestiones esos son cambios estructurales permitir que el estado tenga el nivel de déficit fiscal que tiene hoy abusando de tus impuestos y endeudando endeudándote a vos y a futuras generaciones como lo hace es una irresponsabilidad eso hay que modificarlo la reforma previsional también es algo que hay que plantear y modificarla a futuro y esto no significa afectar derechos adquiridos significa establecer un nuevo sistema que nos sirva a todos no podemos permitir que el estado siga echando mano a las cajas previsionales para justificar o financiar un déficit irresponsable que genera la dirigencia política y estamos dejando sin futuros ingresos a los aportantes y arruinando la vida de los jubilados actualmente no podemos creer que este sistema como está puede seguir así y lo que quien ha logrado que muchos argentinos hoy se despabilen y puedan advertir la gravedad de lo mal que funciona el sistema es mi ley con esa forma de comunicar vehemente verborrágica etcétera pero nos ha logrado abrir los ojos a muchos argentinos si pregunto Martín yéndonos al plano de la selección en las próximas elecciones y no solamente refiriéndonos a la oposición sino también al oficialismo para ganar ¿tienen que ir unidos? ¿la oposición tiene que ir unida toda? ¿para ganar el oficialismo tiene que estar unido para ganar? ¿están ajustadas la diferencia? a mi modo de ver el oficialismo unido tiene menos chance de perder y la oposición unida tiene mucha más chance de ganar aún así todavía falta mucho tiempo hasta mayo la situación económica política y social de la Argentina y de San Juan que no es una isla se presenta complicada yo no tengo la bola mágica no sé qué va a pasar pero sin duda la oposición unida tiene más chance de vencer el oficialismo dividido tiene más chance de perder digo esto es ¿hay posibilidad de ir unidos o descartan creo que José Perú ha dicho que descarta la posibilidad de ir conjuntos por el cambio bueno en la medida en que los dirigentes nacionales no cambian de parecer no bajen la pelota con estas declaraciones donde se están constantemente agrediendo y no advierten y este cuestionamiento lo hago tanto para los propios como para los ajenos pero cuando no advierten que esos fuegos artificiales o esas agresiones terminan perjudicando las chances de muchos distritos de la Argentina incluido San Juan de obtener algo que nos va a hacer muy bien que es la alternancia en el poder y bueno siguen creyendo que la Argentina termina en la General Paz y forman parte de esa dirigencia que no entiende que cada distrito tiene su realidad ¿qué hace más complicado para las provincias explicarle al otro lado ¿no? me imagino con estas actitudes a nivel nacional digo ¿cómo se lo explicás al votante? claro porque mientras la nación los dirigentes nacionales están descartando esta alianza con Juntos por el Cambio algunos en la provincia dicen las provincias tenemos autonomía a mí me gustaría que lo pongamos en su verdadera en su verdadera entidad no es que se está descartando una alianza con Juntos por el Cambio también Juntos por el Cambio está descartando una alianza con el sector de mi ley como te vuelvo a insistir las declaraciones las agresiones y el desinterés por analizar las situaciones particulares de los distritos es de las alianzas nacionales es cierto la prensa le echa la culpa a mi ley pero bueno eso es una cuestión de que tenemos menos influencia en la prensa pero no es mi ley que no quiera hacer un acuerdo conjunto por el Cambio no se estaría la oposición porque tratan de nazi también se complica mira y en este caso la oposición no estaría beneficiando al oficialismo al no unirse tanto y lo digo a nivel nacional como a nivel provincial a nivel nacional no y te explico por qué a nivel nacional no se llegan a unir no se unen y no termina teniendo más votos el kirchnerismo en este caso a nivel nacional no a nivel provincial sí y por qué porque a nivel nacional tenés segunda vuelta entonces vos todo el voto de la oposición se puede distribuir en cuanto frente vos quieras en la segunda vuelta lo lógico es que los votos de oposición se concentren en aquel candidato que gana la general bien y que pasa la segunda vuelta en san juan no es así en san juan sí se genera una división que puede permitir o facilitar que el oficialismo se resulte reelecto y por qué porque acá se gana por un voto porque acá si vos dividís el voto opositor no tenés una segunda instancia donde podés concentrarlo no totalmente eso está clarísimo ahora vuelvo a insistir por eso te digo que son ambas alianzas las que están mintiendo porque cuando desde Junto por el Cambio dicen que Milley es funcional al kirchnerismo es mentira tenés segunda vuelta ya sea que a la segunda vuelta pase Milley o pase Bullrich o Rodríguez Larreta o Manes o quien sea todo ese voto antiperonista anti kirchnerista no oficialista se termina concentrando en el ballotage con el candidato de la oposición entonces a nivel nacional no hay funcionalidad y es mentira y por eso se hace tan difícil mirá que la oposición en el 2021 terminó perdiendo por dos puntos entonces si la oposición se uniese terminaban ganando por un 8% que cosechó consenso y chivalasto en la elección pasada entonces ahí yo diciendo diciendo un poco nosotros no no porque acá no hay ballotage en San Juan acá no va a haber ballotage y por eso reclamamos en el 2021 por eso reclamamos en el 2021 la unidad desde consenso y chivalasto sabíamos percibíamos por los contactos que teníamos en el territorio por lo que hablábamos con la gente de que una unidad iba a permitir colocar un diputado opositor adicional en el Congreso para poner freno a este gobierno nefasto que tenemos esa misma visión que tuvimos en el 21 la seguimos teniendo en el 23 la seguimos teniendo en el 23 en el 21 no pudimos porque quienes pusieron los obstáculos de la unidad lo pusieron ahora en el 23 los que ponen los obstáculos son otros pero al final al final y al cabo la oposición sanjuanina sigue sin encontrar los canales para poder unirse y termina haciéndole el caldo gordo al partido justicialista esa es la realidad bueno ya que no está definido hasta el 23 no pero es que hay tiempo ¿has hablado con Marcelo Rego? hay tiempo hasta el 23 hemos hablado hemos hablado en reiterados oportunidades pero ¿dónde no se encuentran Martín? a nivel nacional no se encuentran no, no, no descartando lo de nivel nacional porque es lo que vos has explicado acabo de decir pero ¿dónde no se encuentran para unirse? en ningún lado acabo de decirte que hemos tenido reuniones de trabajo donde hemos podido encontrar coincidencias o sea que están más cerca de unirse que no, esto es simple lo que te está diciendo es que si mi ley Rodríguez Larreta Bullrich Macri se unen acá se unen no hace falta que se unan hace falta hace falta de que entiendan que hay que respetar el federalismo pero para y que San Juan pueda hacer lo que quiera claro que los dejen que los dejen a ellos participar pero en los hechos Juan Manuel en los hechos no hay un federalismo ni hay dirigentes provinciales que tengan la valentía y el coraje para defender el federalismo ¿bien? entonces todos los dirigentes provinciales se tienen que parar de manos contra los nacionales y decir nosotros vamos a defender San Juan bueno no está pasando eso pero no porque no existan coincidencias de fondo Mac me ha costado encontrar diferencias de fondo con los RU cuando nos hemos intentado a trabajar entonces bueno francamente no se entiende ¿y con Cáceres tenés diferencias? no, hace mucho no lo veo se presenta ahora creo que mañana estaría alargando su candidatura a gobernador bueno tengo entendido que lo va a hacer dentro del opositor totalmente no podría sellar una alianza con Cáceres no podría sellar una alianza con Eduardo Cáceres pero es que las alianzas se sellan entre los distintos espacios con las personas la alianza tampoco va a ser con Orrego la alianza es de un espacio liberal de San Juan en donde nosotros participamos y lo integramos con el espacio de Juntos por Cambio bueno atrás me están diciendo que ya cortemos Martín te agradezco mucho tu participación que hayas estado en el primer programa de lo creas o no seguramente te vamos a estar invitando como a toda la gente a todos los dirigentes del espacio de ustedes para venir a hablar este hablar con con Alfredo Avelín que está si por supuesto si José Pelú que está por supuesto trabajando a full Fernando Patinela no lo echaron todavía Fernando Patinela si lo echo me voy con él ah si si si